Pense que ahora que está todo tan distante Y que somos de la vida versiones delante Porque a veces la frontera nos dejan caminar Y es que con lo que está pasando allá afuera Donde el miedo ordena nuestros días a su manera Y no, yo no me quiero creer esta situación Y hoy el mundo se quedó en silencio por una razón Unamos nuestra puerta en la misma intención Ya se ha remojado la batalla Hagamos que de nuestro entierro brote una canción Que sea la melodía de nuestra liberación Su libertad no somos nada 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 Gracias a todos